Algo apareció, creo que es la polilla, ¿eh? Otra vez Continuamos con nuestra serie de Minecraft de terror Donde nos enfrentamos a los Night Dwellers más peligrosos de todo Minecraft Así es, y tenemos una actualización Y es que ahora puedo hacer cosas como... Estas ¿Les gustó mi marometa? Y además que soy un super saltarín ¿Les gusta? Podemos esquivar ahora sí a los bichos feos estos Empezamos aquí en la noche donde lo... Donde lo dejamos Ahí tenemos uno de estos locos de las... ¡Oh! Tengo doble salto al parecer Muerto Tenemos un nuevo punto Es verdad, ahora tenemos habilidades Miren nada más Podemos ir mejorando las habilidades para mejorar a nuestro personaje O sea, a Haren Para que Haren por fin evolucione Por fin vamos a llegar a nuestro punto máximo Para eliminar a las criaturas Creo que tengo doble salto No, fue una equivocación Pero vean ¡Uh! ¡Uh! Un poco de lag Ya saben que está cargando el mundo Tenemos una wall A ver qué pasa con nuestra... ¿Puede cruzar? ¡No puede cruzar! ¡Porque hicimos nuestra muralla! ¡Escapamos! ¡Escapamos! ¡Ah! ¡Torreta! ¡La torreta está ocupada! Solo nos queda... Rezar ¡Fuera! Uy, ven Estas nuevas habilidades que tenemos Y ahora, por ejemplo Vamos a aumentar nuestra habilidad De... Más un corazón Más tres de daño O resistencia Vamos a aumentarnos ¡Uh! La minería Vamos a aumentarnos entonces La resistencia O el daño Vamos a aumentarnos la resisten... La resistencia ¿Y qué? No puedo... O sea, elegí el camino de la resistencia Eh... Ok No sé si puedo elegir otro camino O es que ya no tengo puntos para seleccionarlo No sé qué acabo de hacer Al final todas las habilidades se conectan Así que no se preocupen Miren Vamos a ir a la mina ¿Por qué razón? Les voy a contar Porque Tenemos ¡Ah! Me asusté, me asusté Me asusté con el puedo verte ¿Qué es esto? ¿Aldeano zombie? Pero miren la armadura que tiene Tiene la armadura de vikingo ¿Y hay un creeper? Es raro Es raro que aparezcan Estas criaturas A ver A ver, a ver Necesito ponerme mi ropita para el calor primeramente ¿No? Ropita para el calor Aquí la tengo Ahora sí Hablemos Necesitamos también una nueva espada Porque la espada se me rompió ¿Este zombie qué? Tengo que matarlo Tengo que matarlo Corremos Corremos hacia acá Que el creeper puede destruir nuestra muralla Que está cargando el mundo aún Ya saben Pese de la NASA Pero lo que él no sabe es que yo tengo habilidades No, no, no Se están juntando Se están juntando Aquí estoy En la altura Como en el Fortnite Uno por uno Nos va a dar su armadura Tenemos nuevo punto de experiencia Ok Ahora cada vez que matemos algo Alguna criatura Nos van a dar puntos de habilidades Por ejemplo Ahora me puedo poner Más 5 de velocidad Ahora somos más rápidos Debía haberme ido por la fuerza Pero Ok Matamos esto Muerte Muérete Un poco de lag Normal Ok Y tenemos esto Y ahora somos más rápidos Esto nos va a ayudar mucho con las criaturas Obviamente Porque ya saben que son súper peligrosas Y además nosotros no teníamos manera de evolucionar Pero las criaturas sí que evolucionaban Pero ahora eso ha cambiado La polilla La polilla La La guiona Me da mucho lag Uh Ok Se fue La vi por ahí Está en mi casa Tengo que ayudar Tranquilo hijo Díganme que la mataron por favor ¿Hay experiencia aquí? No Creo que si me acerco Desaparece la polilla También tenemos A nuestro nuevo compañero de aquí Que es el golem De obsidiana Foto con él Aún no decidimos el nombre La verdad Este No he visto Si ya han elegido un nombre para este golem Tengo que volver a revisarlo Pero miren Aquí tenemos a Pajincito Mi hijo Con cuatro días de vida Entonces tenemos que ir a la mina Como saben ahora somos más rápidos Y tenemos punto de habilidad Que podemos gastar en Más rango En más estamina ¿Qué es eso? Es la polilla otra vez Mátenla Yo los observo Mis guerreros Miren el golem de obsidiana Su primer enfrentamiento Contra la polilla Me alejo yo de la polilla Para que no desaparezca Péguenle Péguenle Eliminen a la polilla ¿Dónde está mi botella de agua? No tengo mi botella de agua ¿La mataron? ¿O se fue? ¿Se fue la cobarde? ¿Mi botella de agua? Oigan Aquí está Pero no tengo agua Ok Vamos a rellenarla Ok Rellenamos esto Y en el episodio anterior Me pasó algo muy gracioso Y es que confundí arañas Con Serpientes Y no me di cuenta ¡Ayúdame! ¿Qué miedo me da Escuchar mi propia voz Gritando? Aunque no lo crean Aunque no lo crean Sí me da Es lo que más me asusta últimamente Tomamos agua Ok Tenemos más estamina Como ven Ahora es muy importante Matar monstruos Para conseguir habilidades Ok Entonces Vamos a bajar a la mina Vamos a guardar primero Todas estas cosas Dejamos todo esto Y hay que bajar A la mina Que tenemos nuestro mazo Tenemos esto Y necesitamos Claro Más Cosas para hacernos Una super armadura Porque lo que tenemos ahorita Está Todo mal Además que el hierro Va a ser súper útil Para nuestras trampas Así que me voy a poner Esto así Esto así Me va a dar calor Pero no importa Estamos listos Para el viaje a la mina De nuevo A la mina Como siempre Pum 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 Ok Ya sabemos donde está La capa del hierro Entonces Golem Te encargo Fernando Te encargo a ti también A mi hijo Que por cierto Voy a alimentar un poquito Antes de irme Porque no le hemos dado Manzanas Y se nos puede morir Tiene cuatro días Cinco Seis Uy Veo que me estoy quedando Sin trigo nuevamente Eso es Peligroso La polilla Volvió a aparecer La polilla Esperen Esperen Tenemos que cultivar Las papas Mis golems Se encargarán De la polilla Yo confío en ellos Ellos son los más fuertes Que vamos a tener En este mundo Mi hijo no chambea Porque ya saben que Está cansadito Porque no ha comido Así que ahorita Le vamos a ir a dar Unas buenas manzanitas A mi hijo Vamos a hacer papel Por aquí Para tener Para fotografiar A la Arem doppelganger Vamos a fotografiarlo Y vámonos ya Que me está dando calor Y ahí podemos ver Cómo se me está poniendo Un fueguito De que me estoy Acalorando muchísimo Así que vámonos ya Directo a la mina ¿Eso es algo? No, no es nada Ahí encontramos carbón La última vez Y aquí estamos En la mina En la mina En la mina Tenebrosa Oigan, otra vez No me traje carbón Soy un desastre Me va a aparecer El chamuco por aquí Vamos a elegir Una dirección Y no vamos a parar Bueno, aquí de primeras Ya tenemos Lo que viene siendo Cobre Súper útil Para los miembros Porque recuerden Que los miembros Tienen su saludito Digamos que especial Con un bloque de cobre Pero Pero ya no les había Estado cumpliendo Porque no tenía Ok Puede verme Eso es que sí puede verme O no lo sé Si puedes verme o no Uy Me va a aparecer por acá arriba Me voy a volver loco Si no tengo luz pronto A ver, no es mala idea Regresar Y ir por carbón ¿Verdad? Si vamos a hacer esto Vamos a hacerlo bien Que además ustedes Ni siquiera van a ver nada Así que vámonos Nadando Que ahora tenemos Más resistencia Por las habilidades Que obtuvimos Mírenos Cada vez más fuertes Buenas Volví Sí, espérense No se emocionen Todavía no me voy a quedar aquí Carbón Carbón Y comida Que también se me había olvidado Fíjate Fíjate Porque por algo suceden las cosas Por algo teníamos que volver Ya sé que hace calor Ya sé que hace calor Vámonos Y estamos listos Ahora sí Uy, 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 uy Le recuerdo que hay nuevas criaturitas Que no han salido Y no sé si son de la mina O de dónde es que son Estas criaturas Es verdad Está la cabra También lo que me gustaría encontrar Es un campamento O algo así Del artifacts Para tener artefactos Que nos hagan Muchísimo más poderoso Como por ejemplo Hay unos guantes Que hacen que des más daño Yo quisiera unos de esos Y también tenemos Al dara con la mina Al cuevón No, no, no Hay mucho peligro en la mina También, recordemos Se supone que esta es la capa Del hierro Me habían dicho Y la verdad que sí hemos encontrado Bastante hierro por aquí Ok, tenemos nuevo punto de habilidad Vamos a elegir la minería Obviamente Y aquí la minería Todo es Fortuna Ok Podemos llegar hasta Fortuna Bueno, ahora minamos más rápido Ey, se nota, se nota Se nota cómo estamos mejorando Ese árbol de habilidades Se supone que es modificable O sea, si sentimos que está muy chetado Muy chetado Pues lo podemos cambiar Pero la verdad que nos ayuda mucho A nuestro personaje Porque así llegaremos A nuestra versión de Arem Prime Así que vamos a picar aquí Pim, pim, pim Tenemos las botitas de conejo Totalmente irrompibles Y ya conseguimos hierro Que era nuestro objetivo Pero necesitamos más Ok, mientras más picamos Más habilidades nos dan también Podemos cambiar también Nuestro daño Ah, no Hay puntos de minería Y puntos de ataque Ok Ok, al parecer todo esto Es más velocidad de minería Pues vamos a irnos hacia arriba Siempre hacia arriba A ver ahora Wow, wow, wow Esto sí ya es otra cosa, eh Estamos ya entrando a otras ligas ¡Ayúdame! Me asusté Me asusté, se los prometo Déjame en paz Arem Doppelganger O Ganger A ver, nos va a aparecer En cualquier momento Estén seguros de eso Pero no La verdad no tenemos Ninguna intención de charlar Así que por favor Ok, agua Me da frío Obviamente Calorcito Ok, mi salud mental Está súper baja Punto de habilidad Aumentamos Oye, estos están subiendo Muy rápido, eh Creo que por eso Es configurable Pero No nos interesa ahorita eso ¿Qué es esto? Ahí casi me crasheé el juego, eh Lo pude sentir Ok Ah, es solo agua No es una mina De agua Eso suena diferente, eh Eso suena muy distinto Eso suena súper diferente A la cabra, eh ¿Estará por aquí? No lo sé No tengo ganas de averiguarlo Quiero continuar A ver 5000 de IQ Hacemos esto Y seguimos Pues no hay mucha suerte De este lado, eh La verdad También hay que decir Que no estamos encontrando Prácticamente Nada, nada, nada Lo que estamos haciendo Es subir nuestros puntos De minería Bueno, más hierro Más hierro Más minería Bien Esto me gusta, eh Porque la verdad Que minar Es bastante complicado Tenemos otro punto De minería Lo subimos Y solo es 3% De velocidad Después esto Se puede cambiar No sé Si podré darme El tiempo De ver Qué puedo agregar Por la minería Pero Ahora somos Más rápidos Picando Aunque la verdad No se nota Tanto el cambio Entre una cosa y otra, eh Ahorita subimos Como tres niveles Y apenas estoy sintiendo El cambio Ok, estamos en una mina Vamos a inspeccionarla Me gusta Me la llevo Y ahora Recuerden que con estas Botitas de conejo Saltamos súper alto Miren Ay, me olvidé Que estaba esto ahí Ok, la lava nos da calor Es lógico Por cierto Yo tengo un cubo Para llevarme la lava Sí Sígueme Te voy a enseñar algo Ven No Ya está el harem doppelganger Aquí molestando Un poquito de iron Picamos Y más cobre Que al parecer Hay otros golems de cobre Pero son distintos Creo que tienen otra textura Incluso, eh No sé si sean más fuertes Que los que tenemos Habrá que averiguarlo Otra vez Ok, tengo hambre Vamos a comer Tengo otras habilidades Además de No manches No manches No manches No manches No manches ¿A poco sí? ¿A poco sí Mi cape de Weller? ¿Tú no sabes quién soy yo? Ya te maté una vez Puedo hacerlo dos Ya no somos el mismo Del comienzo de esta serie Nosotros ya no le huimos al peligro Nosotros somos el peligro Bueno, punto de habilidad Que me gasto En Oh, suerte En melee En daño de melee Sí Más daño Y luego suerte Y más corazones Vale Ahora hacemos más daño Pues es lo normal Es lo que tiene que estar sucediendo Mientras más de Wellers Matamos más fuertes Nos hacemos Hasta que nos convirtamos En el señor de la noche Pero no diga nada Vamos a seguir picando La verdad me asustó un poquito Ya que lo maté Ya que quedé súper bien Les voy a confesar Que sí Me dio un poquito de miedo No me lo esperaba Y más porque Si se me traba Estoy muerto Vamos Más velocidad de esto Ahí está Ey, aquí ya se nota, eh Esto sí ya se nota Mucho A ver, no sé si de este túnel Vamos a sacar algo más ¿Escucharon eso? Hay un monstruo diferente Porque esos sonidos son nuevos Se dan cuenta, ¿no? Uy Sí se dan cuenta De que esos ruidos No estaban antes Tengo dos cubos de lava Tres cubos de lava ¿De dónde saqué tanta lava? Eso me suena Como a bujo Algo así Porque no recuerdo Tener tanta lava Vale Tenemos mucho cobre Ahora sí les voy a cumplir A mis subs Y a los miembros Mi hijo Me acordé de mi hijo No hay que tardarnos mucho, eh Porque mi hijo Necesitamos madera Uf, es que justo aquí Es donde estamos Encontrando todo, eh Ok Ayúdame No Ahí está El harem El harem Harem doppelganger Escúchame bien, harem No lo diré dos veces Solo puede haber un harem En este mundo Y es claro que tú No eres el harem Correcto Mira Cómo me tomo el tiempo De hacer una mesa de crafteo De poner esto aquí De hacer unas losas Tú tranquilo Muere Lo bueno de esta arma Es que tiene más alcance, eh Se da una vueltecita Y le pegamos Vueltecita Le pegamos Vueltecita Le pegamos Vueltecita Solo puede haber un harem En este mundo Y soy yo Uy Ok, un golpe Está bien Te lo concedo Me lo pudiste dar Me queda poca vida Catorce Diez Ocho Seis Vamos Solo hay un harem Digno de este mundo Y obviamente soy yo Nuevo puntito Que nos gastamos En Resistencia Cada vez seremos más resistentes Vamos a seguir picando un poquito Y volvemos con mi hijo Por suerte el camino es todo derecho Así que no pasa nada Picamos Picamos Carbón Ya sea falta A ver Apareció la cabra Ok, no nos estamos regenerando Tampoco hay que creernos acá Superpros Hay que regenerar ¿Veisantorchas? ¡No! La polilla me siguió hasta acá Hacks Mi PC de la NASA Hackeando el sistema Vamos a llegar a algo hacia allá Si seguimos derecho Ok, vamos a quemar ¡Ah! Me asusté Tenemos que volver, eh ¡Ayúdame! Ay no, el harem Ya regresó tan pronto Llegamos a algo Uy, ok Tenemos mina para explorar Y mucho cobre ¿Me llevo el cobre? Hay mina para explorar La dejamos pendiente, ok Y algo raro está apareciendo Pero no sé aún qué es Nos retiramos Algo nos acecha Y no está de buen humor Necesitamos ser más veloces Pero tenemos esto ¡Fu! ¡Fu! ¡Eh! ¡Qué rápidos! ¡Fu! ¡Fu! Esto está increíble Aunque Claro, mientras más usamos esto Subimos Pues nos gasta la comida, eh Hay que usarlo sabiamente Un gran poder conlleva Una gran responsabilidad Es lo que me enseñaron Subimos ¿Cómo están todos? He vuelto De las profundidades del inframundo ¿Es de día? ¿Es de noche? Golem ¿Has estado cuidando a Pajincillo? Te agradezco Eres leal Ocupamos otro cofre Para toda la piedra que traje A ver Aquí cabra No, se puso a llover ¿Hola? Tormenta Tormenta significa Monstruos de la lluvia, eh Cuidado Tormentón Oye ¿Puede salir un momento? No No voy a salir Está lloviendo Parece que la primavera Ha traído las lluvias Y lo que queremos nosotros Es árboles ¿Por qué? Porque mi hijo Se merece unas buenas manzanas Y vamos a quemar todo El cobre que conseguimos Que es un montón Un montón Vamos a quemarlo aquí Y de este lado El hierro Yo creo que ahora sí Va a ser útil El... El... ¿Cómo se llama? Algo que habíamos hecho hace mucho El pararrayos ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hace muchísimo Hicimos un pararrayos? No sé dónde lo dejé Ahora sí va a ser útil Tener uno de esos Y mi agua Lista Ah, por cierto Una fotito Y luego quitar esos carteles Papapam Y la siguiente vez que haya saludos Volver a llenarlo de carteles Fotitos Saludos Y quitarlos Díganme qué les parece esta idea La verdad no sé Por mientras Yo los voy a seguir dejando Y poniendo en toda la casa Hasta que elijamos Algo mejor que hacer Porque pues sí Es verdad Que sí da bastante lag También me dijeron Que haga una zona de cultivos Más grande Yo creo que podemos expandirla Hasta acá Donde están los cofres Pero no sé si hacer otra Abajo O sea Poner aquí unas escaleras Que bajen Y hacer otra zona de cultivos No sé Hay mucho, mucho Que revisar Que podemos hacer Vamos a hacer un pararrayos ¿No? Sígueme Te voy a enseñar algo Ven ¿Escucharon cómo se combinó? ¿Se combinaron los dos sonidos? Tenemos carbón Podemos incluso hacer golem de carbón Les recuerdo Pero lo que necesitamos Es hierro para trampas Y al parecer nos falta mucho Ok Voy a dejar esto aquí Que se cocine Y vamos a salir A talar madera Es justo Y necesario Además que no hemos visto ¿Qué pasa acá en nuestra torre? Y en nuestra habitación de arriba ¿Hola? ¡Eh! Tenemos un bloque abierto Me olvidé de cerrar esto Ok Pues con la muralla Estamos bastante seguros Me dijeron que Tengo que Colocar más Librerías Para la fortuna Que yo quiero Vamos a subir a la torre Que la torre fue Como más de la temporada Del invierno Pero pues tampoco Está abandonada Al igual que la casa Como que vamos cambiando De lugar ¿No? Miren Ahí tenemos esto ¡Ah! Dejó de llover ¿Un gigante? Había un gigante ¿Lo vieron? Pues tuve suerte De que justo dejó de llover Yo la verdad Pensaba salir con la lluvia Pero mucho mejor para mí ¿Eh? Ahí todavía no se seca la nieve Porque está el árbol Ven aquí Picho Vamos Si quitamos esto Te quitará todo Vale Ok Está haciendo frío ¡Ah! La vieron Uy Se cayó ¿No era voladora? La polilla O mariposa ¿Cómo le llamamos? Vamos a equiparnos No le puedo dar Necesitamos un arco A ver Y si le lanzo Graba Bombas fuera No se desapareció Se desapareció Ok No pasa nada Oye Por cierto Hay que iluminar aquí También Un agual Oh Ok Matamos al agual No La polilla otra vez Pero por qué se aleja Cámara A ver Tenemos más puntos de habilidad Más fuerza Resisten Más un corazón ¡Oh! Tenemos más un corazón Épico Quería probarlo Al parecer la polilla Tiene muchas ganas De pelear conmigo Pero no se atreve Lo suficiente ¿Recuerdan? La primera vez Que vimos al Silbón El Silbón estaba ahí Y nosotros aquí abajo ¿Quién diría Que nuestra base Estaría tan solo Unos pasos, eh? Uno nunca sabe Lo que le espera a la vida Vamos a quitar Y este árbol Lleva mucho tiempo Aquí esto Algo apareció Creo que es la polilla, eh Otra vez ¡Uy! Sí vuela, eh Foto Desapareció Después de la foto ¡Manzana! Manzana es pa' mi hijo ¡Uy! Ahí está, ahí está El hombre polilla Miren su boca Me quiere comer ¿Cómo? ¡Ah! El gigante ¡Una araña! No es momento de dudar No me dio hilo ¿Se dan cuenta De la mala suerte Que esto es? No me dio hilo La araña Mijo Aquí tengo manzanas Solo tres No Muy triste Pero es lo que hay Ah, le gustaron ¡A chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! Es un poco lento, eh Acércate, acércate Acércate a las papas Ok Sígueme Te voy a enseñar algo No lo sigas, mijo ¿Mijo? Ah, ahí está ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Denle, denle! ¡Agárrenlo! ¡Agárren al ratero! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hi-fi! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Facilito! ¡Oh! ¡Manzanas! Todo este tiempo Teníamos manzanas ahí Pa' mi hijo ¡Oye! ¡Ah! ¡Está feliz! Cállate, Arendoppelganger ¡Está feliz! ¡Mírenlo! ¿Quieres una? ¿Quieres una manzanita? Mírame ¡Mírame! No está para nada hambriento, ¿eh? Así me gusta mi chamaco Bien alimentado Vamos a rellenarlo de pajita Toma, pajincillo Nos quedan seis Ok, peligro Vamos a hacer cartelitos Aunque ya saben que tenemos el problema de lag Un gran problema que hay que solucionar ¡Oh! Oye, quiero probar algo Que se supone que tengo aquí ¡Oh! ¡Me puedo sostener! Miren ¡Eh! ¿Lo vieron? ¿Vieron eso? Es que hace rato no lo quería probar ¿Vieron esto? Esto es lo último en tecnología Me agarro ¡Oh! ¿Vieron esto? Vean esto Es increíble Así podemos subir a la muralla Tranquilamente ¿Vieron eso? Es diferente Esto es esto Y esto es Esto es para anular La caída El daño de caída Por eso suena así Por ejemplo Vamos a hacer la prueba Si yo me aviento de aquí Me hago daño Pero Si yo Me aviento Aquí Y así no me hago daño ¿Lo ven? Y ahí vi que estaba Jero Brian Ahora vamos a mandar saluditos A nuestros queridos Miembros del canal Y los vamos a ir poniendo aquí Antes de que Me case El caballo loco Tenemos Nuevo miembro del canal Llamado Addict Fabiel Celestino Celestino Que no va a caber Ya saben que no cabe Así que los dejamos un poco Incompletos Pero Ahí está Muchas gracias por convertirse En miembro del canal También Tenemos A Sierra 7 Que se convirtió En miembro del canal Muchas gracias Por apoyar el contenido Seguimos Con Tango 516 Muchas gracias Por convertirte En miembro Tango Joana Contreras Con doble N Muchas gracias Joana Por convertirte En miembro del canal Tenemos también A Fernando Domínguez Vamos a ponerle Domínguez Porque no cabe Tenemos también Nuevo miembro del canal Lumper XD Tenemos Los cultivos De Mario Los cultivos de Mario Muchas gracias Por hacerse miembro Los cultivos de Mario A ver si me das unos tips Para mejorar los que tengo aquí Porque Muchos dicen que son bastante feos Tenemos también A Martín Así Sencillito Martín Nombre sencillito Muchas gracias Por volverse miembro del canal Tirador 09 Muchas gracias Por ser miembro del canal Tirador 09 Y tenemos aquí A la Unión Soviética A la Unión Soviética Respalda la serie Y por último Pero no menos importante Los miembros del canal Tenemos a Kion Craft MX Bayarta Estos son los miembros del día de hoy Y ahora Tenemos nueve carteles Para saluditos A los suscriptores Un saludito Para Lady Rojas Almendras Tenemos también A Cristina 10 1536 Cristina 10 1536 Un saludito También para Luigi Luigi Salopiu Un saludito También para Italo 366 Saludito También para Celia Villalba Saludito También para Luis Iguala Solís Saludo Para Argenti Argentibol Saludos También para ATV Abram Y un saludito También para Lordes Barra baja JP O JP Estos fueron los saluditos De los suscriptores Y miembros del episodio De hoy Muchas gracias Por apoyar la serie Ya saben que aquí Los estoy recompensando Con un saludito En mi pared De los saluditos Que en realidad Ya es toda la casa Prácticamente Está llena de carteles Pero como les decía Tenemos ese problemita De que ¿Me dejas hablar? Cabra Tenemos ese problemita De que Prácticamente Los carteles Estos Dan lag Entonces hay que tener Que tomar una decisión Que ya les comenté En este video Para que me ayuden A tomar la decisión O si quieren Que lo sigamos poniendo así La verdad Estamos acostumbrados Al lag Pero bueno Siempre hay que mejorar Y vamos a ver Que deciden ustedes Por ahora Seguiremos sobreviviendo A la noche Con estas papitas A ver Algo que quiero hacer Es conseguir hilo Por lo menos Por lo menos Necesitamos algo de hilo Así que Algo nunca visto En esta serie Que me voy a colgar De aquí Miren Ahora puedo hacer esto Cuiden a mi hijo Por favor Que además Ya le dimos de comer Se supone que mi hijo Debería estar chambeando Nos cambiamos la armadura Se supone que mi hijo Debería estar chambeando Hijo Ah ok Está ahí jugando Con sus amigos golems Subimos Uy eso nos gastó Mucha agüita Está la polilla Aquí ¿Qué pasa si le pego? Si me acerco a ella Sin miedo Sin miedo A la polilla Desaparece La polilla Me tiene miedo A mí La entiendo Es totalmente normal El gigante Muchos de ustedes Me han dicho ¿Cuándo te enfrentas Al gigante? ¿Quieren que lo hagamos Ahora? ¿Quieren que me enfrente A este gigante? Solo por ustedes Lo vamos a hacer Ok la polilla La polilla está por aquí Ok está ahí atrás Aprovechamos para atacar Al gigante Gigante Llegó a tu final No El caballo El caballo loco Aún no estoy listo Para enfrentarme A algo tan poderoso Como él ¿Qué es eso? Es el gigante Pero en pequeñito Lo matamos Cuidado Cuidado Ya no me sigue El caballo Qué imponente Se ve nuestra casa ¿Eh? Ahí viene Aún no estoy listo Ah La polilla El caballo Él no puede subir El caballo ¿Verdad? Sígueme Te voy a enseñar algo Ven Está aquí abajo ¿Lo ven? Lo siento caballo Llegó la hora De tu exorcismo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento caballo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.